Entonces, demonia, ya vine con mi princesa, con Cata Liza. Creo que ahí acaba de llegar tu presa. Decime cómo se ve. Está divina. Y mire. Ya te la llevo. La Cata. ¿Listos o qué? Estás más linda que nunca. Gracias. ¿Y qué? ¿Se va a quedar mirándonos? No, no, no. Adelante.